y es que las carnes se mantienen en sus precios de temporada en los diferentes mercados y ferias de la capital. Nos mantenemos con los precios, vendemos a 55 el tajo de cerdo, 55 la costilla, chuleta 45, tajo de res a 65, costilla de res a 50, lempiras, mondongo a 30, hígado a 30, porque vendemos vísceras también, chorizo a 30 lempiras la libra, esta bolsita la damos a 5 lempiras, la bolsita, y tenemos huesito de cerdo barato a 35 lempiras la libra, cabezas de cerdo tenemos, ¡hey, sáquenme las cabezas, guirros! Cabezas de cerdo a 200 lempiras, las piernas a 55 según lo que le pese, a 55 la libra. ¿Cómo ha estado la afluencia de personas? Bueno, se han venido bastantes personas a comprar, sí, y invitamos a los que no han venido, pues, que vamos a vender 23 y 24, porque como viernes cae 25, entonces, para que vengan a hacer. Sí, para invitamos a todos los consumidores para que vengan a nuestra feria de artesanos y de la salud de la colonia Villanueva, para que nos vengan a consumir.